El galpón del polsógromo hay ropa de reciclar, para reciclar o sea, lo que estaban haciendo los chicos de hoy de mañana era hacer una división de las ropas que estaban en condiciones de reciclar y del resto, bueno, hubo 4 o 5 familias que quisieron ingresar muy amablemente nosotros los invitamos los chicos que estaban ahí los invitaron a entrar y después es Bordeaux porque vinieron más y bueno, llegaron una cantidad de casi 40 o 50 personas que bueno, pacíficamente igual ellos eligieron su ropa lo sacaron y nosotros después de una hora que llegamos al lugar cerramos las puertas, los invitamos a salir y bueno, muy amablemente salieron ellos con su ropa En los lugares donde hay acopio poder constatar la situación de un lado es muy compleja entonces, por eso es que en general, si la gente se acerca y se enoja porque en ese lugar no se le da no se le da porque nosotros estamos tratando de llegar a las zonas inundadas para que realmente le llegue a la gente que ha sufrido la inundación De cualquier manera, nosotros es el lugar donde rendimos nuestras cuentas acá en el Consejo de Emergencia El Consejo está integrado por personas vinculadas a la Iglesia, a la ONG y los distintos partidos políticos y bueno, a nosotros nos interesa que ellos como Contralor puedan verificar todo lo que está pasando el tema de las redes inmanejables y los medios también digamos, cada uno lo ve de su óptica Hablamos de dar a conocer un informe detallado de todo el trabajo que se llevó a cabo hasta ahora como de qué manera vamos a seguir trabajando respecto del futuro de la participación del Consejo de Emergencia en las situaciones que surjan Hay cosas que todavía han llegado de naciones y que se están repartiendo no es que en estos días uno ha quedado todo cerrado y dice, bueno, a ver, el agua ya bajó ya se le dio un poco a la gente y se cerró todo y lo que quedó, quedó sino que continuamente se está tratando de llegar a todos los sectores con las donaciones que se han recibido con esta claridad que la gente de todo el país desde los distintos organismos instituciones y demás han hecho llegar la ayuda para los inundados y bueno, estamos tratando de que toda esa ayuda llegue concretamente a la gente que ha sufrido la inundación Podemos decir fehacientemente que el trabajo se hizo que las cantidades de donaciones llegaron a destino nos hemos sentido aunados y nos hemos encontrado con actores realmente importantísimos que no solamente son de la ciudad sino que también de afuera de la ciudad y de la provincia hablo del país que realmente nos han ayudado de una manera realmente admirable ya sea desde donaciones como también desde lo médico, desde lo profesional donaciones que tienen que ver con medicamentos lo que tiene que ver con la oncología lo que tiene que ver con gente ayudándonos a limpiar las casas de los evacuados en fin, nos hemos sentido gratamente sorprendidos y vamos tratando de ir llegando a mayor zona con cálita se le entrega alimento, elementos de limpieza y agua y cada vez se le está tratando sabemos que sobre todo el agua es una necesidad importante los calores son muy grandes y se hace cada vez más necesario a veces uno desearía en un día abarcar toda la ciudad pero bueno, humanamente eso es imposible y entonces se va con las donaciones que todavía hay porque hay donaciones y eso es lo que estamos hablando con el consejo para decir, bueno, esto es todo lo que tenemos en las distintas instituciones y el camino a seguir recorriendo con la ayuda a las personas damnificadas es esta, estamos en esa área que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video